En el cielo pude ver anochecer tu sonrisa Me dijiste todo estará bien, yo te mostraré la salida Cuando siento tu amor y cada vez que oigo tu voz Sé que yo podré pensar el mañana otra vez Aunque mis amigos ven, alguien de mí me dijo esta fe Y aunque el viento sobre ellos, siento tu calor Y cuando siento tu amor Cada vez que oigo tu voz Sé que yo podré pensar el mañana otra vez Yo te necesito sin ti yo no puedo vivir Ya me necesito sin ti yo no puedo vivir No puedo vivir Cuando siento tu amor Yo te necesito sin ti yo no puedo vivir Yo te necesito sin ti yo no puedo vivir Yo te necesito sin ti yo no puedo vivir Yo te necesito sin ti ahora Yo te necesito sin ti yo no puedo vivir Otra vez, otra vez, otra vez.